Vamos a ver, una logarítmica super divertida. 2 por logaritmo de x menos logaritmo de x más 6 igual a 3 por logaritmo de 2. Vamos a ver. Aquí lo que hay que hacer es usar las propiedades de los logaritmos No. Primero voy a poner esto aquí, el 2 arriba. Y aquí lo mismo. Luego si esto es una división, esto sería logaritmo de x cuadrado partido de x más 6 igual a logaritmo de 2 elevado a 3. Si el logaritmo de esto tiene que ser igual al logaritmo de esto, obviamente esto tiene que ser igual a esto. Así que me queda x cuadrado igual a 8 por x más 6 x cuadrado igual a 8x más 48 x cuadrado menos 8x menos 48 igual a 0 y de aquí x sería menos b más menos a es cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c partido de 2a 64 64 No No que se vayan, sino que se simplifique Uno en cada lado y todo lo demás metido dentro del logaritmo para poder quitarlo entre comillas que aquí no se quita nada aquí se simplifica 8 más menos 16 partido de 2 Precioso 24 entre 2, 12 y menos 4 y ya hui Uuuu Sistema de ecuaciones que divertido esta 21 22